Cine ecuatoriano, inicios Entre 1930 y 1931, el adventimiento del cine sonoro detuvo el desarrollo de la industria. Sin embargo, el cine ecuatoriano fue promovido por los intelectuales en la década de 1600, entre ellos Ulises Estrella. Desde la década de 1980 hasta la actualidad, la cinematografía ecuatoriana retornó a la producción de largometrajes. Siendo ejemplo de esta tendencia, la creación de películas y argumentos de directores como Jaime Cuesta, Dos para el Camino, 1981, y Edgar Ceballos, Igual, en 1981, Una Araña en el Rincón, 1982, Luto Eterno, de igual forma, 1982. En 1989, Camilo Ruidis lanza La Tigresa, basada en la obra de José de la Cuadra. El gran giro del cine nacional llega con Ratas, Ratones, Rateros, 1999, de Sebastián Cordero. Luego la segunda película que fue de Cordero, Crony. De igual forma, continúa en la dirección con la producción de Rabia y la película Pescadores. Tania Hermida es otra directora destacada ecuatoriana. En el 2006 presentó ¿Qué tan lejos? Entre otras producciones se encuentran el documental El Comité de Mateo Herrera. Cuando te toque a mí, del director Víctor Aguirre. Esas no son penas de Anaí Seiceno. Black Mark Gracias por su atención. Autora Jocelyn Ortega Gracias por su atención.